Vértigo, la mujer que vivió dos veces. Este es un vinilo que se imprimió recientemente en 2017. Obviamente es una reedición de la banda sonora del famosísimo Vértigo. Mi recomendación siempre es Vértigo, no Vértigo. Significa Vértigo, evidentemente. Este film se reeditó recientemente. Cuando fue restaurado en 1998, si no me equivoco, se reeditó en todo el mundo con el título de Vértigo. En efecto, es inglés, no latino. Por eso, Vértigo, no Vértigo, que de todos modos significa Vértigo. En italiano, este film, como sabéis, se llamó La Donna, que dice due volte, que es uno de los títulos más bellos de Alfred Hitchcock, precisamente en su versión italiana. Esta banda sonora fue escrita, obviamente, por el grandísimo y genialísimo Bernard Herrmann, que desde 1955, es decir, tres años antes, ya colaboraba con Hitchcock, desde la conjura de los inocentes para quien escribiría sus partituras más bellas. Terminará su carrera con Taxi Driver de Martin Scorsese en el 75 o 76, póstumamente. Y una de las otras cosas, la banda sonora, porque él muere en el mismo año. En esta edición de Vértigo, de hecho, han emitido toda una serie de temas más, que provienen de las películas de Alfred Hitchcock. Entonces, no solamente está la banda sonora de la mujer que vivió dos veces. En el lado A del vinilo tenemos el preludio y la azotea, que es prácticamente la parte inicial, donde está la escena de la persecución en los tejados de San Francisco, retrato de Madeleine y Carlota, que es prácticamente uno de los temas de amor. La playa, despedida y la torre, y pesadilla y amanecer. Mientras que en el lado B, en esta edición preciosa, han puesto un poco de las bandas sonoras de las películas anteriores de Hitchcock. Tenemos, entre otras cosas, la marcha fúnebre para un títere, que es, digamos, la que había elegido Hitchcock como su banda sonora para los episodios televisivos que él producía. También filmó 20 de ellos el mismo, pero son 266 para Alfred Hitchcock, presenta 80 para la hora de Hitchcock, en fin, muchísimos. La canción de Diane Lam para Murder, que es prácticamente el delito perfecto de 1954 de Dimitri Tjomkin. La derrupe de 1948, que es el famosísimo nodo a la garganta. The Trouble with Harry, la conspiración de los inocentes en italiano del 50 y 5, que es la primera banda sonora que Bernard Herrmann escribe para una película de Alfred Hitchcock. Y luego tenemos también la de Franz Waxman para Rear Window del 54, que es el famosísimo La Ventana Indiscreta. Y de nuevo Dimitri Tjomkin para Strangers on a Train, que en italiano tiene dos títulos delito por delito, pero también El Otro Hombre. El título original es Extraños en un tren o incluso Estranguladores en un tren porque Hitchcock se divierte en una locandina quitando una R, en fin. Este es un vinilo que cuesta, por cierto, un precio irrisorio, creo que lo pagué unos 27 euros, algo así, y que por lo tanto es realmente óptimo para comprar porque contiene las bandas sonoras de los más famosos films de Hitchcock. Por el amor de Dios, faltan muchos. Falta, por ejemplo, todo lo que es el extraordinario trabajo que Bernard Herrmann hizo para el hombre que sabía Demasiado del 56, Luomo, Chesapeba, Tropo. También para Intriga Internacional del 59, con La Muerte en los Talones del 60, obviamente, falta un montón de cosas. Pero esta es una banda sonora no completa, porque justamente, lado A, todo vértigo, lado B, un montón de otras películas. Si quieren la banda sonora completa de vértigo, también hay una score, se llama así en español, la banda sonora de tipo sinfónico y soundtrack. En cambio, si hay formas de canción, de song, la encuentran en eBay, en Amazon, por supuesto. Y hay una edición vieja muy hermosa de este vinilo, no con esta gráfica, sino con los dos protagonistas, James Stewart y Kim Novak, en la portada, que es un vinilo de 1958 que yo estoy buscando desesperadamente desde hace tiempo, pero es que tiene un precio un poco alto muy a menudo. Sin embargo, este es el vinilo perfecto para redescubrir una banda sonora hermosísima y muy famosa, que aunque piensen que no la conocen, porque ha sido usada tantas veces hasta en publicidades, del gran, inmenso Bernard Herrmann, que antes de John Williams, antes de Danny Elfman, antes de Morricone y quizás junto con Minorota, nuestro fue en su momento, sin duda, el más grande compositor de la historia del cine, Vértigo.